Gracias por continuar con nosotros y así de viernes nos ponemos en un tema que es tan de viernes como intenso y nos acompaña para los fines la comandante de la dirección general de cine Yvette Marichal esta mujer tiene toda la veteranía posible y ahora nos va a hacer las historias, experiencias y todo el análisis que merece un encuentro como este Yvette buenos días Buenos días a ustedes, ¿cómo están? Te hicimos madrugar Bueno, ¿qué te digo? Lo que pasa es que estamos en primavera y yo sufro de alergias y entonces levantarme temprano causa que se me revuelvan los ojos como lo tengo ahora pero no, madrugar cuando uno tiene hijos ya eso no se sabe si es madrugando o ya es costumbre, ¿no? Ese es un tema, la primavera y el polen Sí, sí, el polen Yo juego en esa liga Yvette Marichal, dice la hija de Juan Marichal Así es Pero es también la hija de la señora Carvajal Claro, de doña Alma Alma Rosa Alma Carvajal Buenos días, un placer tenerte por aquí Buenos días, gracias por la invitación Se habla desde la grada que la ley de cine es un antes y un después Así es En apariencia eso es así, lo que vemos desde afuera Muchas producciones, realmente darnos una interpretación de lo que era el cine antes de la ley y lo que es ahora Bueno, arranquemos por el hecho de que cuando surge la ley en 2010 Se habían hecho en este país 101 películas Y a partir del 2010 hasta el 2017 se han hecho 135 O sea que ahí vemos producción, pero cantidad no es necesariamente calidad Sin embargo, en el 2017 la República Dominicana percibió más de 30 premios internacionales Sus películas Premios importantes como lo fue la película Cocote que lleva más de 30 premios Ganó en el Festival de Locarno que es uno de los festivales clase A del mundo Carpinteros de José María Cabral también fue un gran éxito Ganó en Guadalajara, ganó en Toulouse Y siguieron ganando premios en el 2018 de hecho O sea que fueron años importantes Perdón, esto fue en el 2018 En el 2019 todavía perciben premios en estas películas Y por solo mencionar dos Hemos tenido muchas películas premiadas a nivel internacional Y eso es importantísimo Hablando de la ley de cine Porque es la sábana con la que se arropa el cine dominicano Hay muchas críticas, inclusive de productores que entienden que Ok, sí, exenciones Ok, estamos hablando de que a nivel de la fiscalización hay una protección Pero el arte como tal se ve abandonada ¿Lo interpretas así? ¿Le das validez a críticas como esa que han hecho productores de la calidad de René Fortunato, por ejemplo? Claro, mira, yo siempre digo que no podemos tener el cine comercial No puede existir si no está el cine que le llaman cine de autor, ¿no? Y viceversa ¿Cuál es la película mala? Para darte un ejemplo, yo siempre hago esa pregunta ¿Cuál es la película mala? ¿La que lleva 500 mil personas a la sala de cine? ¿O la que gana muchos premios internacionales pero solamente logra 10 mil boletas vendidas? ¿Cuál es la mala? Porque si son malas, ¿por qué llevan 500 mil personas a la sala? Ese es el fenómeno ahora mismo No estoy diciendo que sea mala Simplemente usando, hablando de lo que es el cine comercial La película que León es la más taquillera del 2018 De hecho, lo puedo anunciar hoy porque apenas ayer fue que me enteré Que ya salió de cartelera Estamos hablando de una película que está en cartelera desde noviembre del 2018 Llevando a casi medio millón de personas a las salas de cine Tenemos que trabajar en elevar el nivel cultural de nuestra gente Eso es lo que yo creo que es importante Y sé que desde el Ministerio de Cultura Hacemos un trabajo arduo para ello En la encuesta cultural en 2014 Arrojó que lo que el dominicano más hace es ir al cine Y cuando va al cine lo que más ve son películas dominicanas Pues ese factor lo que ha permitido es que República Dominicana Sea el país número uno en toda Iberoamérica De cuota de pantalla, de cine propio O sea, somos el líder en cine propio Y eso es envidiable para cualquier país O sea, cuando me toca reunirme con mis homólogos de los otros países Me dicen, pero ¿cómo lo hacen? Y yo le digo, no hay ninguna estrategia No hay ninguna fórmula No hay ninguna cuota de pantalla obligatoria en la ley Todo lo contrario Es que surge de manera natural Estamos muy por encima de Brasil Que es el país número dos Y seguido por España Que queda bastante lejos de nosotros Entonces ese apoyo que le da al público a nuestro cine Eso no tiene precio Y no lo queremos variar Bueno, vamos a ver cómo va este año Sí 2019 Las filmaciones nacionales Las producciones internacionales Porque aquí entrevistamos a unos cronistas una vez Y yo a la vez, la gran cantidad Me dijeron, ojo Nelson Sí En relación a qué, al año pasado No recuerdo cuál fue la comparación Sí Hay menos que la del año pasado Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Producción Sí Cantidad de películas robadas Sí, y la filmación y la producción Sí ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos este año? No, este año vamos muy rápido Si por mí fuera, fuera menos también Bueno, pero con relación a la anterior ¿Avanzamos? A la anterior Bueno, yo sé que en el Ahora que lo dices En el 2017 se rodaron 34 películas En el 2018 sí bajó Creo que a 26 Ah, por eso fue que me corrigieron Pero eso está bien Yo dije, 26 películas Eso está bien, 34 películas No, pero está bien Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos al salir del cuarto mes? Este año Te lo digo porque la gran mayoría de películas Se ruedan a final de año Por razones del valor del dinero Y el crédito fiscal Y los inversionistas Tratando de acercar Acercarlo a abril ¿Verdad? A cuando reperciben ese crédito fiscal Pues bien Sin embargo, este año Arrancamos con muchas películas Es raro que al principio de año Haya más de 5 películas Y yo creo que llevamos 10 ya O sea que vamos un poquito rápido Yvette, he visto que nosotros Hemos sido usados como locación Sí De cada vez más películas En el plano internacional ¿Qué tipo de acuerdos se hacen? ¿Eso se monetariza? Bueno, mira O eso es lo que es bueno Que te gustó mi playa Ven, cógetela para ti No Eso es obligatorio Tener un permiso Para rodar en República Dominicana Por ende Todo tiene que pasar Por la Dirección General de Cine No tiene costo alguno Fuera del costo de Producir lo que vienen a producir En el 2018 El costo al Estado Del cine nacional Fue casi 2 mil millones de pesos Sin embargo Lo que percibió el país Por inversión extranjera A través de estas producciones Que vinieron al país Fueron más de 3 mil 300 ¿En qué renglones? Vino Vinieron Bueno Mil millones Invirtió Netflix En nuestro país El año pasado En una serie Que todavía no ha salido al aire Ellos filmaron Los 10 episodios De esta serie Y ya Regresan Con otra serie Y con la segunda temporada De esa serie Se llama The Island Mil millones Una sola producción Pero en que eso es Pago de personal Contratado En República Dominicana O hotelería Comida Tienen que vivir aquí Tienen que Hospedaje Transporte terrestre La comida El crew dominicano Porque tú sabes Lo costoso que sería Para ellos Traer un crew extranjero Y pagar el 27% De impuesto Por cada extranjero Que trabaja En nuestro país Sería muy costoso Entonces tiene que Le dan trabajo A todo nuestro país ¿Dónde se firmó Esa serie de Netflix? En Samaná Y en el tanque De agua De Pinewood De República Dominicana Hay mucha expectativa Con esa serie De Netflix Y eso arroja Otra pregunta ¿Cuáles son las zonas Que más están siendo Demandadas por las películas Tanto locales Como internacionales? Quiero también mencionar Que para mí Quizás otro director Piense diferente Pero en mi gestión Yo he descubierto Que más que una gran Película de Hollywood A mí me encanta Que vengan todos estos Realities que se hacen En nuestro país Y esos incluso Ni siquiera están interesados En el crédito fiscal Transferible Sino que vienen Como decía Simplemente A disfrutar De las bondades Que ofrece este país A nivel natural Las terrenas Es un éxito Punta Cana Es un éxito Pero lo que yo veo Con las terrenas Es muy especial Es muy especial Porque Punta Cana Sabemos que a nivel De turismo Es importante Y es lo que la gente Más conoce A nivel internacional Cuando yo viajo De República Dominicana Me dice Ah Punta Cana Ni siquiera Santo Domingo Pero lo que vemos Que hay una competencia Entre Punta Cana Y las terrenas Para rodajes Y ve Hay un tema Que se orilló Hace un rato De la calidad De la producción Las comedias Es la protagonista De la película No sé Si es porque son baratas Si es porque No se necesita Esa gran calidad Histriónica O sea Es un país lleno De cómicos Dicen por ahí Lo que pasa es Que Y no es En República Dominicana Es a nivel mundial La comedia Es lo que más vende La comedia Es lo que más mueve A la gente A ir a las salas De cine Y más Si es una comedia Familiar Que ya tú sabes Que van a ir Cinco personas De una familia A ir a verla Por eso es como Una fórmula Más segura No siempre Se acierta Pero es más segura Que un drama Que una película De autor Que Mira en este país A la gente le encanta La película De acción Y a mí me extraña Que no se han hecho Más películas de acción Porque cuando Pedro Urrutia Estrenó Código Paz Duró 14 semanas En cartelera Y fue un éxito Sin embargo Él ahora regresa Con otra película Pero no hay muchas Películas de acción Y el dominicano Disfruta mucho El cine de acción Dijiste que 27 películas En el 2018 30 y pico En el 2017 Pero todo eso ¿Cuántos productores Las llevan a cabo? Porque hasta cierto punto También está un tanto centralizado ¿Quién hace las películas? Es cierto Vivimos en una democracia Me hubiese gustado Poder limitar Cuántas películas al año Puede hacer un productor O un director Porque verdaderamente Es una obra Y deben de tomarse su tiempo Pero bueno Como dije Vivimos en una democracia Y yo siempre lo he dicho Desde que llegué a la dirección Que entendí Cómo funcionaba La relación productor-inversor Y dije Ah, aquí van a hacer películas Lo que más contacto Usted Y lo que más presupuestos tienen Lo que tienen más amigos Porque yo de empresa Que le van a dar dinero Vamos a ver un chimpol dentro La dirección de cine Porque da la sensación Que eso es una tajada Ahí se busca un dinerito Y te fijas ¿Es la dirección? No, no Esa apariencia Yo veo que ustedes Tienen ahora en mayo El festival de canes Si, no, pero voy a la capacitación Hay un taller Entonces parece que hay un departamento De formación Hay un taller de asistencia ¿Cómo es? Ustedes también dan eso Mira, nosotros La ley especifica Que tenemos que Fomentar la educación Entonces nosotros Destinamos Varios millones de pesos De nuestro presupuesto Para precisamente Poder dar esos cursos Y talleres De manera gratuita Pero usted tiene una estructura Personal Hay una encargada Que es la que coordina Absolutamente todo De cómo se lleva a cabo Y nos pasamos el año Dando cursos Y talleres Y de todo un poco Pero sería bueno entonces Hablarles de eso Porque hablar de eso A la gente Porque en menos de 15 días Ya ustedes tienen un curso Sí Esto es abierto Es para un público específico ¿Cómo comienza el proceso De que una persona interesada Se convierte en artista? Sí Empezamos con la feria del libro Hoy Y está lleno de talleres De la DG Cine Y son abiertos A todo el que quiera ir Y ver si tiene Es verdad La hormiguita del cine A lo largo del año Damos incluso un taller De inicios del cine Para los niños En el verano Campamento de verano Ah, yo tengo una chiquita Más dramática Que yo creo que Esa Pues más de la muchacha Ese lo hacemos Con la vicepresidencia Que tiene su festival Entonces aprovechamos Y traemos al docente De Cuba Y lo impartimos Con estos niños Vamos a ver la agenda La participación internacional Me mencionamos a Canes Algo por ahí Yo tengo una de ventaja En CDN Cuando yo estaba En Diario Libre Tenía Alfonso Quiñones Mi asesor Mi asesor Yo Quiñones Y me resolvía Los problemas A Ceres A Ceres ¿Cómo está la agenda Internacional Y este evento De Canes? Mira Canes es el más grande Evento De la DG Cine A nivel internacional Por lo que representa Ese festival La República Dominicana Tiene allí un pabellón Donde Recuerdo que En el 2014 Que fue mi primer año La primera semana Fue de muchas reuniones Mucho contacto Y la segunda semana Fue apagadita Ahora es un Es intenso Es muy intenso Porque Los ojos están puestos En nuestro país Estamos viviendo Un momento excepcional Donde ya Se ha corrido la voz De que Rodar en República Dominicana Es muy fácil Y bueno El eslogan de nosotros es Es fácil rodar en el paraíso Y Sueñalo Lo tenemos Y efectivamente Hemos visto Como hay mucho interés En este pedacito de tierra Que quizás No lo había Hace cinco años ¿Por qué no lo había? Bueno Porque no dejábamos De ser un país extranjero Cuando los gringos Para dar un ejemplo Me dían Pero para eso Me voy a Puerto Rico Que es nuestro Que venir aquí A República Dominicana Sin embargo Como la ley funciona Como se perciben Los créditos fiscales Transferibles Como hay otros países Que tienen Mejores esquemas Que el nuestro Por ejemplo Panamá Tiene lo que ellos Le llaman el tax rebate Que es prácticamente Que tú llegas Y el Estado Te entrega el dinero Adelantado Y ve Nosotros lo tenemos Al revés Pero Panamá No lo está aplicando Nos están Nos están diciendo Que ya debemos terminar Pero hay una pregunta Que yo no quiero dejar De hacerte Aquí se ha multiplicado La cantidad de ofertas De cursos Para ser actor En tres meses Y eso provoca Que hasta haya Un irrespeto Ah tú eres actriz Yo te vi en tu casa ahora Y tres meses después Tú me dices Que tú eres actriz ¿Cuál es el estándar? La formación Del talento dominicano ¿Ha pasado A un siguiente nivel O efectivamente Tal como yo te lo presento Ahora Se ha festinado La carrera Y hay muchos Que todavía no pasan El filtro Cuando Cuando inicia La ley de cine Solamente la UAS Ofrecia la carrera No el curso No el curso de tres meses La carrera Pero no me deja mentirlo De que hay unos cursos Que la gente dice Yo soy Tu currículum Actriz Un curso de tres meses Mira al cierre Pero son siete universidades Actualmente Al cierre Hablamos de cine Sinónimo de película Sí Pero se patrocinan documentales Hay algunos Temáticos Biografía Marca País Nos encanta Tenemos el concurso Fomprocine No quiero dejar de mencionarlo También destinamos Varios millones Para este concurso Anual De la DG Cine Y de ahí han salido Películas y documentales Premiados a nivel internacional Y ahora en Canes Vamos a presentar Uno de los ganadores Que acaba de ganar En Panamá Y se llama Vengo del río Creo que se llama De Fernando Santos Y es un documental Señores Hemos conversado Con Ivette Marichal Mírenle la cara Y digan ustedes A quién se parece Porque para qué Lo digo yo Eso lo digo en principio Yo me llevo el honor Que la hice llorar Mira la va aliviando Ay Ivette Qué honor el mío Es que bien Te hice llorar La comandante La matatana De la exitosa Dirección general De cine Que siga Todo bien Que siga progresando Un renglón En el que los dominicanos Estamos viendo Cómo se avanza a pasos Se avanza a buenos pasos Continuamos con Enfoque Matinal